el mejor cumpleaños de su vida así dijo ya vivía el cubano de sáhuara grande que cumplió 32 años y tuvo una de sus mejores noches con su equipo los reyes de tampa bay se fue de 4-4 y en el día de su cumpleaños se convirtió en el líder de los bateadores de la liga americana es el que va comandando ese importante departamento un punto más que bob bichet que marcha segundo está dentro de los mejores en slowing porcentaje en ovp en ops qué clase de temporada está teniendo yandy díaz aquí vamos a ver el hit de oro porque en el octavo capítulo con el juego empatado a una carrera conectó un hit hacia el jardín central para ponerlo ahí dos a una después otro hit de brandon lao para impulsar a yandy díaz y randia rosarena conectó imparable para ese racismo de tres carreras y al final se llevan los reyes de tampa bay el triunfo de 4 a 2 sobre los cardenales de san luis randia rosarena también tuvo un buen juego ya les voy a ampliar y les voy a ampliar sobre la tabla de posiciones donde se encuentra hoy los reyes de tampa bay ese este peleado este de la liga americana pero primero que todo jake dickman el relevista de los reyes de tampa bay contrató una banda para que estuviera ahí durante todo el entrenamiento dos horas y algo antes del juego persiguiendo a yandy díaz cantándole y celebrando el cumpleaños y que el tremendo gesto de jake dickman después del juego se le preguntó hasta el propio ya que días bueno que fuiste de 44 la banda ayudó sería bueno tener aquí la banda todos los días no y yandy por supuesto dios y sería muy bueno me fui de 44 y no solamente eso que ahora soy el líder de los bateadores así que bonito gesto de jake dickman contratando a la banda en el día del cumpleaños del que nació en salva la grande pero quiero que vean el hit de oro cuadro por dentro juego empatado a una carrera octavo capítulo ahí está ahí está en ese momento se ponía al frente el equipo de los reyes de tampa bay en ese momento se ponía dos carreras a una al frente en ese octavo capítulo y yandy díaz ahí subía a su promedio de esta manera a 322 están los primeros en cuanto a bateo de la liga americana ven yandy díaz 322 uno más que bobby chet de los azulejos de toronto y en el tercer puesto se encuentra shogay otani el japonés de los angelinos pero después de ese cohete vino brandon lao con yandy díaz en circulación ahí está la conexión para traer a yandy díaz para la goma la segunda carrera del octavo ahí se ponía el juego 3 a 1 a favor del conjunto de los reyes de tampa bay anotaba yandy impulsaba brandon lao pero antes de ver la conexión de randy a rosarena quiero también que vean una cosa en cuanto a los números importantes números de yandy díaz primero el porcentaje de envasarse el ovp hombres hombres por sentidos ahí está gracias señor director el que va comandando ese departamento de shogay yotani con 409 inmediatamente viene yandy díaz con 403 que bárbaro el craft de los marineros 382 del ovp de long base por sentidos pasamos al eslogging por sentidos donde yandy díaz se ubica quinto en la liga americana otari primero después luis robert el cubano de los medias blancas de chicago el también cubano joseado y garcía el bombi en el tercer puesto rafael devers el dominicano de los medias rojas de voto en el cuarto y yandy díaz en el quinto en cuanto a slowing porcentage así que segundo en ovp quinto en slowing porcentage y en ops de la liga americana miren esto señores solamente por detrás del fenómeno japonés shogay yotani que va comandando con mil setenta y ocho yandy díaz 917 cal talker el de los actos de houston en la tercera posición con 889 así que estamos hablando yandy díaz líder de los bateadores segundo en ovp segundo en ops y quinto en slowing porcentage el que nació en saguela grande y hoy cuando si usted es fanático de los reyes de tampa hoy tiene que sentirse muy contento con lo que viene haciendo yandy y si usted es que mi casa el manager también muy contento y la gerencia extremadamente contento porque le dieron esa extensión de contrato antes de comenzar la temporada y lo que ha hecho yandy es batear y batear está en su mejor campaña en su carrera como jugador de las grandes ligas pero por mucho por mucho su mejor temporada quiero que vean también la tercera carrera de ese octavo episodio impulsada por randy arroz arena ahí está la conexión de randy ahí randy que se fue en el juego de 4-2 randy arroz arena ahí el juego se ponía cuatro a una después hizo una carrera los cardenales en el noveno pero acabó cuatro a dos pero si randy se fue al final de 4-2 ubicado cuarto en el orden en el jardín izquierdo con esa impulsada estaba quedando 255 de promedio 791 en su ops muy bien por arroz arena y ahora quiero que vean esto la tabla de posiciones del este de la americana con los orioles de poltimore en el primer lugar 70 y 43 inmediatamente viene ahí el equipo de tampa los reyes de tampa bay 69 y 46 a 2 azulejos de toronto 64 y 51 a 7 yankees de nueva york 59 y 55 a 11 y medio y boston 58 55 a 12 juegos del primer lugar ahí está la tabla de posiciones del este donde todos los equipos tienen récord positivo que les parece lo de los reyes de tampa bay será que alcanzan a los orioles de bóntimore en esa lucha del este de la americana y lo de yandy díaz que vaya cumpleaños de 4-4 líder de los bateadores la banda contratada por jake dickman el revista el zurdo hizo efecto así que muchas felicidades a yandy díaz en su cumpleaños número 32 vaya manera de celebrarlo noche perfecta y ubicándose solito como líder de los bateadores de la americana bueno la invitación es para que esta tarde a partir de las 5 como siempre de 5 a 6 vamos a ampliar esta y muchas otras noticias en nuestro programa que va de costa a costa para todos los estados unidos que se llama desde el diamante en tu dn radio por ejemplo en miami es en la 11 40 ahí estaré como siempre junto con mi amigo luis quiñones vamos a hablar que lo que ocurrió con los yankees vamos a hablar sobre los astros de houston sobre los miami marlis que ganaron vamos a repasar todo lo que estaba ocurriendo en las grandes ligas a esta hora así que a las 5 ahí lo estaremos esperando suscríbase al canal y siga la página el café deportivo de veto el nombre es el mismo para que usted no se me pierda en el intento los aplausos para yandy díaz por su cumpleaños y por tener una de sus mejores noches en su carrera líder de los bateadores bien por yandy